Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sol y este día te traigo una rica y deliciosa receta para estos tiempos de acción de gracias de navidad o año nuevo para que tú la puedas disfrutar en la compañía de tu familia y vamos a hacer unas ricas y deliciosas fresas con crema originales Bueno mis amores, aquí tengo una libra y media de fresas vamos a desinfectarlas y a dejarlas bien lavaditas y yo para eso tengo aquí un litro y medio de agua agua de la llave y también tengo vinagre voy a ponerle al litro y medio una cucharada y media una cucharada medidora de 5 ml y media de vinagre lo voy a dejar ahí un minutito lo voy a hacer así con mi mano bien lavadita quedar bien limpiecitas ya saqué las fresas y quiero que ustedes vean aquí como quedó el agua, quedó bien turbia, bien sucia y pues mis fresas ya quedaron limpiecitas lo que voy a hacer ahorita, las voy a pasar por agua unas dos lavaditas y las voy a dejar escurrir un poquito para hacer las ricas fresas con crema bueno ya que están limpias las fresas ya están escurriditas también vamos a empezarlas a cortar y como sabemos vamos a limpiarles esta colita si ustedes tienen algo para quitarles la hoja o la colita a la fresa pueden utilizarlo yo lo voy a hacer con el cuchillo también decirles que si ustedes quieren hacer partidas así de esta forma en cuatro pedazos pueden dejarlas así si quieren hacerlas más pequeños pueden hacerlo o con un partidor de verduras, de frutas también pueden hacerlo yo lo voy a dejar así estas las voy a sacar así les voy a hacer ocho pedacitos de esta forma miren van a quedar bonitos para poderlos disfrutar con la crema bueno ya tengo las fresas aquí miren ya están bien picaditas también decirles que con la cantidad que voy a utilizar de crema y de leche podemos hacer hasta dos libras de fresas con crema también para hacer fruta en crema manzana y lo que ustedes quieran pueden hacer con esta crema que vamos a preparar las he dejado así partidas y en el colador para que escurran el juguito no se vaya a aguardar tanto la crema cuando ya la estemos revolviendo voy a estar utilizando una leche condensada de la marca que ustedes quieran 375 gramos voy a estar utilizando una heavy whipping cream esta la pueden encontrar donde está ahí la leche y las cremas para el café en los supermercados y esta es de una libra dice que tiene 16 onzas o 473 mililitros es crema para montar crema para ponerle a los pasteles y para hacer estas ricas y deliciosas fresas con crema esta crema miren es una crema gruesa que es para postre para pasteles para muchas cosas se ocupa esta crema tiene que estar bien 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 fría yo la metí un ratito al congelador aunque no está congelada la metí un ratito para que agarrara un buen frío y así pueda montarse cuando la esté batiendo aunque no la vamos a querer tan tan levantada sino que ustedes van a ver el tiempo que yo le voy a dar vamos a batir a velocidad alta por unos 6 minutos sin parar vamos a batir batir y batir hasta que veamos que ya comience a montarse para montarla completamente para con cobertura de un pastel es de 12 minutos pero nosotros le vamos a dar 6 nada más para que esta se pueda levantar un poquito y ponerle la leche condensada comencemos bueno mis amores le he dado 3 minutos a esta crema y se está levantando bien rápido porque es una crema que está bien fría y es una buena calidad también la crema que les estoy poniendo le vamos a poner esta fresa así que se ha llegado el momento de ponerle un chorrito de vainilla es una cucharadita medidora de 5 ml y también le voy a agregar la leche condensada la crema es simple pero la leche condensada ustedes saben que es bien azucarada y eso le va a dar el dulce que necesita esta crema pero de todas formas yo siempre la voy a probar después que la haya terminado de batir para ver si necesita azúcar le voy a agregar azúcar glass pero si no necesita la voy a dejar así solamente así que voy a continuar batiendo por un minuto más o un minuto y medio y serán si lleva 3 serán 5 minutos lo que le voy a dar o 4 minutos y medio ya ahorita voy a ver depende como la consistencia me salga de esta crema voy a incorporar con la velocidad bajita o mínima de esta forma voy a incorporarla la leche y ustedes pueden ver desde ahí que la crema está bien ya se está montando pero no la quiero bien templada como para cobertura de pastel la quiero así bajita y le voy a dar un poquito más de velocidad la voy a batir por un minuto y medio bueno mis amores ya está batida por un minuto y medio que les pueden ver aquí y nos quedó así semi montada ahora lo que voy a hacer es agregar la libra y media de fresas a este bol voy a ponerle una parte las voy a mezclar miren vamos a mezclarlo así que se vayan hasta abajo la crema ha quedado bien de azúcar bien de dulce con su azúcar que tiene la leche condensada ha quedado perfecta si ustedes quieren agregarle aquí algunas semillas de su preferencia pueden hacerlo si no quieren hacer solo fresas con crema quieren ponerle también manzana para esta fiesta les va súper bien a todo esto pueden también agregarse miren que rico se ve ya sin todavía le faltan más fresas pero ya se ve delicioso la combinación de cremas con fresa y de verdad les digo que esta es la receta original de fresas con crema yo me recuerdo que bueno ya pasaron muchísimos muchísimos años a nosotros siempre nos llevaban a la feria internacional éramos muchachos jóvenes cipotes podríamos decir y nos llevaban y ahí había siempre un lugar de fresas con crema y que creen las fresas con crema las vendían así como yo se las estoy haciendo ahorita era una empresa que llegaba a vender las fresas con crema y ahí estaban batiendo la crema yo veía que era que quedaba así durita la fresa la crema con la fresa bien montada la crema en la fresa y miren que delicia se ve todo esto miren que sabrosura esto vamos a a dejar a los invitados sorprendidos de las delicias que les estamos dando así que esto ya está listo de servir pero como les digo aguanta hasta dos libras de fresas dos libras miren que ricura aquí falta todavía que las fresas suelten ese colorcito el colorcito se les va a poner rosadita la crema y pues yo ya voy a servir unos golecitos porque ya con mi mamá queremos comer fresitas con crema muy sabrosas como les digo pueden agregarle pueden agregarle media libra más de fresa dos libras de fresa pueden hacer o dos libras y media pero la verdad que son con crema y así tienen que quedar bien cremosita la fresa miren que deliciosas han quedado y las vamos a decorar siempre recuerden dejar fresitas así partidas para que puedan poner su bol de fresas con crema muy bonito llamativo esto huele tan delicioso como ustedes no se imaginan el poquito que le pusimos de esencia de vainilla le ha dado un rico y delicioso olor y si ustedes ven las fresas están bien firmes cuando las metamos en el refrigerador se van a mantener firmes hasta que usted sirva su poquito de fresas con crema que delicioso es un sabor de verdad que la mezcla de crema con la fresa es un sabor delicioso bien original sabroso un postre que ustedes no se lo deben de perder así que les invito a que lo hagan en la comodidad de su casita que compartan que regalen que pongan a los niños también a que les ayuden a preparar estas delicias súper fáciles gracias por haber estado conmigo en este video bye solecito que Dios me los bendiga a todos a seguir comiendo fresas con crema mis amores